Hola, bienvenidos a una nueva clase. En esta oportunidad exploraremos un concepto fascinante proveniente de la sabiduría de la Kabbalah, las dos listas de deseos, aquellas cosas que podemos comprar con dinero y aquellas que no tienen precio. A través de esta enseñanza descubriremos cómo el enfoque en una u otra lista puede influir en nuestras vidas de manera significativa e inesperada. La Kabbalah, esta antigua sabiduría espiritual que busca explicar la relación entre el infinito y el mundo finito, nos ofrece una perspectiva única sobre nuestros deseos y sobre nuestras aspiraciones. Según esta sabiduría podemos categorizar nuestros deseos en dos listas principales, aquellos deseos que se pueden comprar con dinero y aquellos que son invaluables, es decir, que no pueden comprarse con dinero. En la primera lista encontramos elementos materiales tangibles, estos pueden incluir muchas cosas, desde bienes básicos necesarios para nuestra supervivencia, hasta lujos y comodidades que nos proporcionan placeres temporales. Ejemplos pueden ser una casa, un automóvil, algún dispositivo electrónico como un televisor, por ejemplo ropa de moda, vacaciones exóticas, entre muchos otros. En la segunda lista colocamos todo aquello que el dinero no puede comprar. Aquí se encuentran los sentimientos genuinos, las relaciones interpersonales profundas, nuestra paz interior, la felicidad verdadera, el amor, la sabiduría, la salud y muchas otras cosas más. Estos son tesoros que a pesar de no tener valor, no tienen precio porque son realmente importantes. La Kabbalah en enseña que cuando nos enfocamos excesivamente en buscar y acumular lo que está en la lista de lo que se puede comprar con dinero, algo de la otra lista se va a perder inevitablemente. Esto se debe a que la obsesión con lo material nos desconecta de nuestras necesidades espirituales y emocionales más profundas. Nos volvemos más susceptibles al estrés, a la ansiedad y a una sensación de vacío, a pesar de la abundancia material que podamos llegar a acumular. Por otro lado, cuando dirigimos nuestra atención y nuestros esfuerzos hacia lo que está en la lista, que no se puede comprar con dinero, algo mágico sucede. No sólo enriquecemos nuestras vidas con experiencias y relaciones significativas, sino que sorprendentemente también podemos encontrar que nuestras necesidades materiales se satisfacen de manera inesperada. Sucede que algo de la lista que no se puede comprar con dinero se añade a nuestra vida como por arte de magia. Al vivir en armonía con nuestros valores más profundos y al priorizar nuestras relaciones y nuestro bienestar emocional, atraemos hacia nosotros oportunidades y recursos que pueden mejorar también nuestra situación material. Por eso es que sucede eso que parece casi mágico. Ahora les propongo un ejercicio práctico para integrar esta enseñanza tan importante en nuestra vida. Primero, reflexión personal. Tomen unos momentos para reflexionar en silencio sobre sus propios deseos. Luego escriban dos listas. En una incluyan lo que desean y pueden comprar con dinero, vamos a llamarle lista A, y en la lista B lo que valoran pero no tiene precio. Segunda fase, la evaluación. Miremos ambas listas y reflexionemos sobre dónde hemos estado enfocando la mayoría de nuestros esfuerzos hasta ahora. ¿Han estado persiguiendo más los deseos materiales o más los deseos espirituales? Tercer paso es la intención. Elijan al menos un elemento de la lista de lo que no se puede comprar con dinero que deseen cultivar o fortalecer en sus vidas. Formulen una intención clara sobre cómo pueden comenzar a hacerlo. Esto podría ser, por ejemplo, dedicar más tiempo en familia o practicar más la gratitud o buscar momentos de paz interior a través de la meditación, por ejemplo. El paso 4 es entrar en acción. Comprometanse a realizar una acción concreta cada día durante la próxima semana que refleje esa intención que eligieron. Podría ser algo pequeño como llamar a un ser querido, dedicar tiempo a una aficción que les apasione o simplemente tomar unos minutos para respirar y estar completamente presentes. Al finalizar la semana reflexionen sobre cómo este enfoque ha impactado en su bienestar y si ha habido algún cambio en su perspectiva o en su situación material. En conclusión, la sabiduría de la cábala nos recuerda la importancia de equilibrar nuestras aspiraciones materiales con nuestras necesidades espirituales y emocionales. Al enfocarnos en lo que realmente importa, en las cosas inmateriales, lo que no se puede comprar con dinero, no sólo enriquecemos nuestra vida de manera significativa, sino que también abrimos la puerta a recibir abundancia de formas inesperadas. Espero que este ejercicio les brinde claridad y les ayude a caminar hacia una vida más equilibrada y plena. Que así sea. Eso es todo por esta clase. Nos vemos en la siguiente lección. Hasta luego. La cabalá se trata de compartir. Me comprometí a crear videos sobre cabalá con el objetivo de llevar luz al mundo. ¿Tú te comprometes a compartir el video llevando luz también? Cuando pones me gusta, comentas y compartes, estás llevando esa luz y nunca se sabe quién puede necesitarla. Desde ya te lo agradezco de corazón. Nos vemos en el próximo video.